Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de vuelta con toda la información climatológica. De momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey se mantiene una temperatura elevada, 19 grados centígrados, el viento permanece en calma, la humedad con el 86% y la presión atmosférica marcando 1.012 milibares. En el resto del área metropolitana esta mañana el termómetro nos indica los 17 grados centígrados en Escobedo, San Bernabé, El Obispado, Guadalupe. Tenemos 16 en Cadereyta, San Nicolás y Apodaca nos marca también los 17 grados centígrados al igual que Juárez, Estanzuela 18 grados centígrados, San Pedro con 17, Santa Catarina y García 16 grados al igual que en Cumbres. La temperatura mínima se registró el día de hoy en 17 grados centígrados, la máxima llegará a alcanzar los 31 grados centígrados a la sombra. Para martes, miércoles y jueves nos esperan condiciones de cielo de completamente despejadas a parcialmente nubladas, nulo el pronóstico de precipitaciones. Los valores mínimos oscilarán entre los 16 y los 19 grados centígrados y las máximas estarán sobrepasando los 32 grados centígrados alcanzando valores de hasta 36 grados a la sombra. Para este fin de semana nuevamente se nubla el cielo, aparece la probabilidad de precipitaciones provocado por un nuevo sistema frontal que estará pasando por nuestra región. Viene también un ligero descenso en las temperaturas máximas con valores entre los 28 y los 29 grados mientras que las mínimas se mantendrán entre los 16 y los 17 grados centígrados. Pasamos ahora rápidamente a la imagen de satélite. Esta mañana el frente frío número 46 de la temporada se localiza extendido desde el noroeste del mar Caribe hacia la península de Yucatán. Se encuentra afectando principalmente los estados de la península de Yucatán con lluvias de fuertes intensas y tenemos también probabilidad de lluvias ligeras sobre el estado de Tabasco y el estado de Chiapas. Al otro extremo tenemos un nuevo sistema frontal, el frente frío número 47, el cual se localiza extendido al norte del estado de Sonora y a su vez está interactuando con una línea seca que tenemos en el estado de Coahuila. Estos dos sistemas dan lugar a rachas de vientos de hasta 60 kilómetros por hora sobre Sonora, Chihuahua y Coahuila. Gracias a una circulación anticiclónica estará dominando, tiempo estable y sé con la mayor parte de los estados que conforman la República Mexicana con temperaturas muy elevadas. En Guadalajara alcanzaremos los 31 grados, en Acapulco 34 grados, sobre Saltillo 25 la máxima, sobre Veracruz alcanzaremos los 29 grados, en la ciudad de Chihuahua 30 grados con una condición de cielo completamente despejada. En Tijuana la mínima será de 10, la máxima alcanzará los 18 grados centígrados al centro del país. En el DF dominará un cielo medio nublado con una mínima de 10 y una máxima que alcanzará los 27 grados. En Tampico alcanzaremos los 28, al igual que en Torreón. Al noroeste del país tiempo estable y seco, nulo el pronóstico de precipitaciones con temperaturas muy elevadas, máximas desde los 32 hasta alcanzar los 34 grados. Al sureste y en la península de Yucatán seguiremos con probabilidad de precipitaciones gracias al sistema frontal número 46. Mientras tanto, la salida del sol el día de hoy 6 con 35 fue la puesta 18 con 55. Esto nos dará un total de luz solar de 12 horas con 20 minutos. Nuestra próxima fase lunar justamente cambió el día de ayer, domingo 30, a las 12 horas con 45 minutos a luna nueva. Y ya para finalizar, les recuerdo que este domingo 6 cambiaremos el horario, entraremos al horario de verano. Esto hará que adelantemos una hora nuestro reloj para disfrutar más de la luz solar. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Los espero más adelante con más información.